Una canción escrita con lágrimas En una cama empapada de ansiedad La luz de la ventana daña mis ojos cansados Y me refugio de nuevo en mi soledad Viene mi vaso de resignación Y la tristeza es mi espía fiel Te busco y te encuentro en el papel En cartas escritas al revés Una ficción, una sombra, una ilusión En el vacío de mi habitación Veo pasar las horas con lentitud Ya solo escucho el silencio 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 Mi corazón se encogió con tu silencio No me acostumbro a estar lejos de ti Silencio 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 ¡Suscríbete al canal!